¿Qué tal aprendeemprendedores? Hoy vamos a hablar del ChatGPT5 que parece ser que va a estar preparado para finales de 2023 y con el que se va a hacer un upgrade en muchas facetas, ya no solamente del marketing digital, sino también en las facetas de la vida. La gente me comenta, oye, el ChatGPT, la inteligencia artificial va a sustituir a lo que son empresas de marketing, etc. Yo siempre he dicho que no, que el factor humano es imprescindible, ya no solamente para que una persona te contrate, sino también para hacer un seguimiento, porque hay ciertas cosas que, por muy avanzada que sea la tecnología, y por mucho que no supere, la gente quiere contacto con gente. Entonces, lo que sí podemos hacer es tener el apoyo de la inteligencia artificial para solventar ciertas cosas o para acelerar ciertas cosas del cliente, pero ese contacto business to business o business to customer tiene que ser de persona a persona, porque somos personas y queremos hablar con personas. Obviamente, también nos gustaría en muchas ocasiones, pues, indagar, ¿no?, pues, a nivel individual, como cliente, ¿no?, de empresa de marketing digital, pues, en las diferentes inteligencias artificiales que vaya a ver, indagar en, pues, buscar y demás, pues, como todo el mundo utilizamos esta herramienta, ahora la utilizaremos mucho más en el futuro, pero sí, a la hora de firmar un contrato, a la hora de hacer un seguimiento serio, a la hora de hacer un balance y demás, sí queremos a una persona que nos vaya guiando poco a poco. Entonces, eso no va a terminar. Lo que sí es muy posible que vaya a terminar, entre comillas, entre comillas, o a quitar muchísimos puestos de trabajo en el sistema de atención al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces llamamos a empresas y cuántas veces tardan en contestar 10 minutos, 20 minutos, o simplemente ni contestan, o les envías un email y te contestan a las dos semanas, o llamas y no contesta a nadie. Con la inteligencia artificial de nivel 5, hablamos del chat GPT 5, eso se va a poder solventar al momento. ¿Por qué? Porque además de darte una respuesta muy contundente, con muchos argumentos y tener esa capacidad de resolución rápida, va a poder personalizar con el aprendizaje que vaya haciendo poco a poco, como cliente en su base de datos, por ejemplo, dentro de un CRM, va a poder personalizar las respuestas, va a poder asemejarse cada vez más a las personas y poder darte una experiencia personalizada con una tasa de error y con una tasa de descontento por parte del cliente lo más pequeña posible. Así que, aprendeemprendedores, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, ahora tenemos muchos softwares, independientemente de chat GPT, que nos ayudan a nosotros como empresa de marketing digital y a otras muchas empresas también, tenemos chat GPT, pero todo ello, unos más que otros, está en una fase beta. En dos, tres años esto explotará y, bueno, que la gente se prepare porque va a haber muchos puestos, sobre todo operativos, que ya no necesiten el factor humano y va a haber muchos puestos pues como estos de, llamémosle operativos, pero no operativos de fábrica, sino operativos en oficina, oficinamente operativos, como dicen algunos, que también van a ser sustituidos por la máquina porque las máquinas se van a perfeccionar y, obviamente, es una persona o dos personas. Primero, que es más económico y, segundo, que es muchísimo más rápido. Una persona no puede atender a cinco llamadas, chat GPT puede incluso atender a cinco mil a la vez. Va a tener esa capacidad por lo que parece ser, se están hablando de diferentes tipos de aplicaciones de empresas y se están hablando de los parámetros, ya no de los parámetros, sino de las posibilidades en unidades de acción que puede tener por tipo de empresa. Hay varios artículos en Estados Unidos de revistas de rigor online que están dando estos datos, bueno, que no son exactos, pero sí orientativos y que con los cuales os podéis hacer una idea de lo que va a acaecer en muy breve tiempo. Así que un abrazo a todos, queridos aprendeemprendedores. Gracias.